Y la fluidez de estas ideas se alinearon Nacieron las poesías que al mediocre desafiaron Si son del tiempo un instrumento natural Marcado el son de la historia en la batalla más crucial Se habló de paz, de respeto y democracia Se vio la sed que llenando el bolsillo sacian Aparecieron interesados en el camino Y el traje de capitán que utilizaba Quirino Aquel respeto se lo lleva el campesino No tus cadenas ni tu flow de neoyorquino Tu patriotismo a mi nada me representa Cuando sigues callado y con tu dignidad en venta Por eso hermano te traigo estas nuevas líricas Libres de hipocresía y de palabras cínicas Aunque esté lejos recuerdo bien mis raíces Matices de buena vibra que cubrieron cicatrices